Arlan con carrión pisuerga, dorme sagueda mi duero, lígrimos landidos íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros, Arlan con carrión pisuerga, dorme sagueda mi duero. Vaya Dolin le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe, consejas de comuneros. Por desillas de la loca, de amor vas firmando el duelo, a que dan sombra piadosa, los amores de Don Pedro. Toro hervido en atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino, al sol de león brasero. Fáfora de Doña Urraca, Fáfora del Cidmancebo, sueñan torres con sus ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de Cervo se lle, por pingorotas berruecos, temblando el torres a cuesta, en tu cauce sus ensueños, code de mieza que cuelga, sobre la cima del lecho, escombrera de la verde, donde se escombraron rezos. Pregenera fronteriza, con sus viñedos de fresno, marca de alba del abrazo, de la queda con tu estero, no duro que bordando viñas, vas a lavar prisionero, de paso coges al pármega, de ondas a una de escuérvano. En su poco porto sueña, con el urbión altanero, sol y en su sobremeseta, con la mar toda sendero, árbol de fuertes raíces, aferrado al patrio suelo, treben tus hojas las aguas, la eternidad del ensueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!